La Diputada Nacional Marcela Campagnoli continúa con su paseta de modelo para la marca de ropa de su líder política Elisa Carrió y al mismo tiempo parece cada vez más lejana su chance de renovar su banca en el Parlamento. ¿Su futuro estará en las pasarelas de la alta costura de Capilla del Señor? El Sindicato de Químicos de Pilar cortó uno de los accesos al Parque Industrial de Pilar reclamando que el Ministerio de Trabajo de Nación los autorice a negociar sus paritarias como gremio de primer grado. Marco Riquelme junto a su equipo de Porta Incrital de Perú consiguieron su primer triunfo en la actual edición de la Copa Libertadores. Como local vencieron a Rentista de Uruguay por 2 a 0 y por ahora están clasificando la Copa Sudamericana. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar, sociedad anónima, desagotes particulares y en empresas. Telefono 0230443475 Esto fue Noticias de Pilar, un minuto.